3, 2, 1, ¡vamos! Vamos a tener un DD Kong directamente, porque la partida en contra de Inkling A lo mejor ya voy a ver a Snake, pero al parecer va a ser un DD Kong el día de hoy Ambos muy buenos players, firmando rápidamente a Firehawk, lo envié a la plataforma ¿Qué es tan rápido? No hay que preocuparse El 89% sí, me pasaría a preocupar un poco Ten cuidado con esa banana Vamos a ir muy cerca de ella Partida de Luis Flores, buen grab por parte de Hawk Volve a la plataforma en Smashville ¿Dónde está la City? Me conformo siempre entre los dos mapas Tenía vaquerazo, pero no fue en el mejor punto y eso hizo que no lo matara Uy, le interrumpió el recovery, pero no lo logra matar Voy a poner Dauntil, persiguiendo rápidamente Excelente vaquer, no lo mata todavía Estuvo cerca, sí, estuvo bien cerca Tiene un trailer por parte ¡Oh! Me salió súper rápido eso, Jao Más que listo, te eché bastante bien Escapa de cualquier seguimiento por parte de Luis Flores ¡Oh! ¡Qué buena predicción! Creo que sabía que le iba a tratar de enterrar Y perfectamente lo predijo Terminó reventando a Luis El primer stock va para Jao Nuevamente por ese entierro No va a ocurrir hoy día, sí No va a ocurrir hoy día, sí No va a ocurrir hoy día, sí No va a ocurrir aún más daños contra este personaje, eh Luis Flores no está pudiendo cerrar el stock Y a Inkling en general Todos sabemos que le cuesta bastante cerrar los stocks Es una de las grandes problemáticas que tiene Inkling Harto daño y bien molesta, pero bueno Puesta cerrar las cosas Y Firehawk por el segundo stock, ya Total ventaja en contra de Luis Flores, eh Y cogeran dos tragos, no lo logra enterrar Estuvo cerca, sí Pero creo que ya había identificado eso Jao, sí, eso mismo Falta con Chorco para ver, no lo identifica Me mando súper rápido Uy, bueno, confirmación en contra de Jao Pero esto es recién el primer stock Es un problema ya Va a ser difícil que se pueda retomar la partida Estar tan atrás Está de Jao confirmando Haciendo un poquito más de daño Persiguiendo a la banana que conecta Buen Graf Vaquerazo en la cara Luis Flores tiene que recuperarse Persigue con la banana No conecta El Smash queda en el aire Luis Flores vendido Buen Graf por parte de Jao Continúa 100 daños 110% ya Firehawk previsiendo absolutamente todo Lo que está haciendo Luis Flores Bananazo en la cara Dauntil 129% ya Si llega a conectar a la roca Lo puede matar 140, no conecta todavía Uh, Firehawk se murió Que buen recovery por parte de Luis Flores Estamos igualados en este momento en stock Avesmatch muerto Firehawk en la primera partida Está ejecutando un neutral muy, muy, muy bueno la verdad En contra de Luis Flores Esta sigue siendo mejor de 2 El ganador de acá Se va a ir a enfrentar a Domi Que está ya sentado en la final del winner bracket Está ahí cómodo, esperando nomás Parece que Ejus Termino en contra de Funbari En el loser bracket Por el otro lado Vemos a Mitsu Que ya terminó en contra de Trickster Ganando 2 a 1 Está esperando el ganador de Ouli 210 Vamos a ver a Funbari A Elius A Condelizar Y a ver hardcore Como les va Cuando súper súper bien Firehawk Súper bien El ganador de Ouli Vuelve El ganador de Ouli El ganador de Ouli Escolar La El ganador de Ouli El ganador de Ouli Lado de Ouli El ganador de Ouli Lo Gracias por ver el video. Están maneando más lentamente los chicos y ya vamos con el próximo juego. ¿Pueden hacer torneos de Mario Kart? El otro día lo estaba pensando. Mantiene a... A Diddy Kong en estos momentos Firehaw. Que cambien de lado los jugadores. Está jugando súper bien Firehaw. Con el torneo pasado, de hecho, que se le terminó quedando. Ahora se está... Farmeando los torneos de la taberna. Bueno, el Black Bass se farmea los torneos de Dragon Ball Fighter. Cae justo en la banana y Firehaw conecta un rápido 46%. Fuertes estos combos de Diddy Kong. Conectando nuevamente la banana. Que rápido se está yendo este stock. 85%. Firehaw no dejando espacio para nada. Acansa a recuperar bien Inkling. Viene en grab nuevamente a la esquina. Uy, nuevamente a conectar Firehaw. Y esta vez va a poner Smash. Bien confirmado. Alcanzó a hacer un spot dodge, pero como es multi-hit... Uy, eso falló, pero por poquito. Por poquito, Carlito. Una confirmación de Inkling. El app de... Diddy Kong, que logro confirmar. Cae bien con ese biker. Subo un poquito más de porcentaje. No lo logro enterrar. Se arranca muy bien Diddy Kong. Firehaw que ya con lo que vaya a conectar va a poder eliminar a... A Inkling. Tiene que tener cuidado. Especialmente de su app Smash. Buen bugger. Uy, el labby que termina confirmando. Primer stock para Firehaw. Está mucho más pareja que la partida pasada, sí. Está más pareja que la partida pasada. Atentos con eso. Bueno, confirmación de la banana. Banana nuevamente. 26% sumado por ese Diddy Kong. Acelius y Benjarkor avanzan para el braquet. 168% y sumando más daño, pero todavía no puede eliminar al Diddy Kong que está pasando acá. Tankiness. Bueno, eso es lo que le cuesta a Inkling. Precisamente eliminar un entierro y lo mata. A un bugger. Ahí está. Igual al stock, pero sigue con más daño en este momento Luis Flores. Está costando más entrar en neutral diría yo si esta vez a Firehaw. No sé si algo estará haciendo diferente Luis Flores. Bueno, lo mencionamos. Empezó a hacer Firehaw como loco. 92% sumando. Está en la esquina Luis Flores. Esperando alguna confirmación en contra de este Diddy Kong. Excelente el grab. Lo sigue en comba aéreo. Todavía no lo puede eliminar. Sí, venía por ese entierro, pero no puede. Firehaw muy atento. Iba a conectar la banana en la esquina. Se podría ir Luis Flores ya. Acomuna confirmación. Acomuna un poquitito de daño. Firehaw si es que conectaba eso. Se lo quedaba. Y el app es match. Firehaw con el segundo stock. Muy fuerte este Diddy Kong. Ejecutándolo a la perfección. Firehaw. Tratando hacer algún led trap. Luis Flores como en la partida anterior. Si es que lo logra ejecutar de nuevo. Pero la verdad que está difícil. Firehaw tiene un stock de ventaja. Tiene que ver qué fórmula es la correcta para tratar de entrar. Le está dificultando bastante ahora sí el neutral. A lo mejor mantener eso aéreo. Es la forma ideal para tratar de eliminar la posibilidad. Eso mismo. De que conecte la banana. Firehaw igual lo está esperando bien. Y usa la banana en contra de Diddy Kong. Pone ejecución por parte de Inkling. Ya se desespera un poco para tratar de entrar. Conecta nuevamente Firehaw. Suma ya 40% de daño. ¡Oh! Y buen backer y upper. Casi, casi lo mata. Firehaw haciendo las suyas. No conecta a Labby. Estuvo bastante cerca. Hay que tener cuidado con ambos jugadores. Está muy bajo. Pero Firehaw tiene la seguridad de que tiene un stock de ventaja. O sea, si lo matan. Todavía le queda una vida para poder cerrar esto. En cambio, Luis Flores es que pierde. Se va para el loser bracket. Y Firehaw se queda con la serie. ¡El downer! Aún así no mata. Aún así no mata. Pero está muy cerca esto. No conecta a Labby. Eso se conecta. Up Smash y Firehaw se terminan quedando con lo que es la partida. Qué buen juego nos dieron estos dos players. Firehaw directamente ahora a la final del winner bracket. Tenemos a Domi por el otro lado. FIBOS Estuvo bien jugado, Luis. Estuvo bien jugado. Es difícil entrarle Kedigong también Lucina por parte de Dominator Va a ser el próximo juego